¿Qué tal mi gente? Bueno, como os dije, cada vez que hubiera algún caso nuevo en contra de Diddy Kong, se lo íbamos a hablar. Ahora es un nuevo famoso, un rapero famoso, un joven famoso rapero, casado con Megan Fox, o es pareja de Megan Fox, ¿vale? No tengo muy claro si está casado. Es pareja de Megan Fox, no es conocido a lo mejor aquí, si no entiendes red de rap y en Europa, pero sí es bastante famoso en Estados Unidos, como ocurre con mucho. Y bueno, vamos a ver un poco esta última hora, porque parece ser que en una ocasión, en una fiesta, se encontraba mal, le pidió ayuda a Diddy para que le diera lo típico, ¿no? Y me doy la cabeza, dame una pastillita, y todo lo contrario, en vez de darle eso, lo que le dio es algo casi peor que un sonífero o algo así, ¿no? En fin, mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para no perderos nada de nada. Vamos con ello. Diddy, señoras y señores, música de tiburón, porque los daños, el recuento de los daños de este rapero Diddy, que hoy está en prisión, que tiene en vilo a todos los políticos, a toda la elite de Hollywood, y que todavía no ha salido nada de lo que va a salir. Señoras y señores, un rapero Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, insisto, esto es como el 6ix9ine, Jailene, yo no los conocía y son súper famosos allí, y aquí en Europa, pues no mucho, que algunos me diréis en comentarios, pues no me suena ninguno de los tres que has dicho, otro me dirá, pues a mí me suenan los tres, perfecto, ya os digo, que a mí no me sonaba ninguno de los tres. Un rapero que tenía 20 años cuando conoció a Diddy, cuando tenés 20 años en Estados Unidos, son menor de edad, no podés tomar alcohol y tenés que tener todos los resguardos de leyes legales de ser un menor de edad con todo lo que eso implica. En Estados Unidos es así, ojo, en otros países es a los 18. Aquí vos le das una sustancia a un chico de 20 años, es un menor de edad para las leyes con respecto a sustancia y alcohol. Total. Hasta los 21 se consideran mayores. Por eso acá cuando vas a... Son unas leyes raras, ¿no? Con 16 creo que pueden conducir, con 20 no pueden tomar alcohol, o venderles alcohol ni tomarlo, en fin, unas cosas, pero bueno, cada país es cada país. Una discoteca, un antro, viejotes como nosotros, todavía tenemos que presentar... Fijaros, si Donald Trump es el presidente, ya con eso lo digo todo. Y di, porque si no el tipo no te deja entrar, si no mostrás el documento, ¿en qué fecha naciste? Señoras y señores, este rapero afirma que fue, se hizo amigo de Didi, tenía una relación laboral y de fiestas, en un momento lo tuvo como 48 horas de rumba, el tipo ya estaba cansado y le dice, por favor, ¿me das algo para relajarme y poder descansar y dormir? Porque llevo dos días que estamos de pum para arriba, pa, 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 de rumba y no doy más el cerebro. O sea, fijaros, ¿no? Cuando a ti una persona te pide ayuda y que está mal después de 48 horas, en vez de hacerle, o sea, en vez de ayudarlo, lo que hace Didi es todo lo contrario. Decir, no, 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 a ti te voy a llevar hasta el límite, hasta el final, ¿no? Si no dormís, se te empieza... O sea, venga, Didi, ve a las personas como, como que os digo yo, no sé, iba a decir como animales, pero es que yo esto tampoco se lo haría, por supuesto, a un animal, como pruebas, ¿no? Como conejillos de India, es que no lo entiendo. Explotar. ¿Qué creen? Que Didi, en vez de darle un somnífero, le dio una sustancia que prácticamente lo envenenó, con una sustancia que lo dejó saltando como un loco tres días más. Desde ahí, el chico se convirtió en adicto a esas sustancias de por vida. También os digo una cosa, es que esta gente es un poquito exagerado. Uno no se hace adicto con una sola pastilla, ¿no? Imposible, imposible. Esto es que el chico también vendría, además estaba con Didi, estaba en la fiesta, llevaba 48 horas así. Este chico, las cosas como suena, me gusta ser objetivo, ¿no? Este chico también vendría de una mala época de ya estar tomando. Y que eso fuera un granito más en esa montaña. Sí, ¿vale? Pasa que ahora también este chico está queriendo a lo mejor aprovechar la coyuntura. Pero por un día que tú tomes algo, no te haces adicto de por vida. Hoy tiene 36 años, está tratando de... No con esto estoy queriendo decir que sea bueno ni sano, no, no, para nada. O sea, no lo probéis ni un solo día. Es lo peor del mundo, ¿vale? O sea, todo eso, caca, caca de la vaca. No puede superar esta desgracia, pero él acusa a Didi de haberlo convertido en un adicto. Este es el informe. Machine Gone Kelly reveló detalles escandalosos de las fiestas salvajes que compartió con Didi Combs, donde asegura que vivió dos días de puro descontrol en Las Vegas a los 20 años. Había que haberlo hecho antes, hay que poner el nombre que quería conectarle a una maratón de 9 cruz en una sola... Se le ha colado el audio del productor o algo así, ¿eh? Paso. Con botellas de champán, confeti... Está muy complicado cuando estoy yo... Con botella de champán, parecía no tener, ¿vale? Os voy a intentar ir diciendo lo que suena del vídeo de Fortnite. Asegura que no durmió en dos días. Asegura que no durmió en dos días. Y que al mismísimo Didi lo impulsó a seguir en una fiesta que parecía interminable, salvaje. Cuando al fin pensó que podía descansar, Didi le dejó claro que la noche apenas comenzaba. Durante este impas de locura, Kelly no lo vio dormir ni una sola vez. Un nivel de resistencia que incluso a él, con su estilo... Es que eso es malo, eso es... Aunque tú estás acostumbrado, entre comillas, se dice que el ser humano, si no descansa a las horas que duerme, debe de dormir. Y pasa, por ejemplo, tres días sin dormir, que tú luego no recuperas. Evidentemente, estás muy cansado y vas a dormir. En vez de ocho horas, a lo mejor duermes doce, ¿vale? Pero que no penséis que vas a recuperar y vas a dormir veinticuatro, que es lo que tendría que haber dormido los últimos tres días. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que el cuerpo al final, que se han hecho... Incluso algunas personas se han ofrecido a hacer este tipo de locura, de estar siete, ocho días despierto. Creo que fue el máximo de un hombre que se pegó siete, ocho días sin dormir y tuvo secuelas. O sea, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer esto. Esto es una locura. El tiro de vida rockero lo dejó atónito. Lo más impactante vino cuando, agotado y buscando algo de paz, Kelly le pidió a Didi un somnífero. En lugar de eso, el somnífero terminó siendo una... O sea, que lo dejó en un estado... Claro, ¿no? O sea, lo que queréis es una pastillita para dormir. Que os digo una cosa. Yo creo que cuando uno quiere estar reventado, duerme fácil. Pero bueno, vamos a imaginarnos que él, como estaba en un estado también, tomando cosas que te alegraban demasiado, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por temas de YouTube, pues bueno, vale, necesitaría... Pero yo creo que si lo hubiera intentado se hubiera terminado durmiendo. Pero bueno, él quería algo y Didi, en vez de darle algo para dormir, lo lógico, le da todo lo contrario, ¿no? En total desorientación, Kelly relató cómo en vez de dormir se encontró haciendo movimientos de baile incontrolables mientras Didi lo miraba divertido. Este episodio dejó claro que la relación entre Kelly y Didi ha sido de excesos que marcó la vida del cantante, quien afirma que a partir de ahí ha lidiado con problemas de adicción a lo largo de toda su vida. Sin duda, estar cerca de Didi es entrar en una lava, en un laberinto de infierno de sustancias que se asemeja a ser un esclavo de Satanás. Bueno, qué fuerte. Vieron lo que está pasando, ¿no? Ahora empiezan a hablar todos. Y esto es muy importante, Comares, y música de fondo, de no pongas de tiburón nada más música. Bien importante, Comarritas. ¿Por qué? Porque como ustedes se han dado cuenta, pon música de tensión, pero no de tiburón. Son pocos los artistas, Viancé está calladita. El esposo de Viancé está calladito. Bueno, se está hablando mucho de Jay-Z y están saliendo algunos medios digitales hablando de que Jay-Z era peor que Didi. Ojito con esto, ¿eh? Jay-Love está calladita. Todos los que han estado en las fiestas están callados. Y que salga una persona pública, cantante, a decir, sí, es verdad, yo siendo menor de edad, me dio esta sustancia sin mi consentimiento, llevándome a la adicción. Mira, este chico es la pareja de la actriz Megan Fox. No es cualquiera, me dice mi amiga la boricua, gracias, me dicen que es la pareja de la actriz Megan Fox. O sea, no es cualquiera. No, y es un cantante famoso. Un cantante súper famoso. Y así van a empezar a hablar todos de esta lead o algunos se quedarán callados. Javier, pero dices que van a empezar a hablar. Ha salido tanto, ¿por qué todos están callados y nadie habla? Pero vamos, ni siquiera meten las manos en defensa propia, por ejemplo, de las barbaridades que estamos sacando de Jay-Love y de todo en la participación de estas fiestas. Nadie ha dicho nada. Nada. No, no, yo creo que, a ver, es una estrategia de los abogados. No habléis, silencio absoluto. La verdad que esto es así. Esto dura dos meses y luego se va. Y es verdad que el tema de Didi ya ha bajado. O sea, que realmente lo que hay que hacer es estar callado si no quieres que te repercuta para mal. Al final, fijaros que el caché que tiene Jay-Love, evidentemente, ahora mismo están picados. Que lo que antes le ofrecían por una película 10 millones de dólares, a lo mejor ahora le ofrecen 2 y medio. Si es que le interesa a algún director, tenerla. Tenerla. Que yo evitaría, hasta que se esclarezca esto, contratar a personas que han estado involucrados. Llámese Leonardo DiCaprio, Will Smith o cualquiera de estos, ¿no? Este lo haga, Javier. Es un punto súper importante. Comadres, empiecen a compartir. Bueno, aquí acaba y ya cambia de tema. Así que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, mi gente, no sé qué pensáis al respecto de que, bueno, haya salido ahora otro rapero. En este caso, famoso además, muy famoso en Estados Unidos. Pareja de Megan Fox. Y denunciando, pues, las mismas prácticas que con el resto, ¿no? Al menos con el tema de estupefacientes. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.